Muy buenas tardes, la Universidad Nacional de Villa Mercedes transmitiendo en su canal en YouTube con la propuesta que les acerca el día de hoy a través de una invitación que les hace la Secretaría Académica y de Postgrado de esta Casa de Estudios en conjunto con la Dirección de Escuelas de Ciencias de la Salud a través de la carrera de Medicina informando en esta oportunidad sobre todas las novedades del ciclo de ingreso a Medicina 2021-2022. La carrera de Medicina tiene abierta la preinscripción al ciclo de ingreso a Medicina, también conocido como CIM, hasta el próximo 30 de junio. Posterior a ello, quienes cumplen esta instancia deben acercarse a la Oficina de Alumnos hasta el día 8 de julio para presentar la documentación correspondiente a la inscripción, al ciclo de ingreso de Medicina. Se recuerda que aquellos estudiantes que tienen la condición de recursos antes del CIM deben realizar la tramitación de inscripción solo con su DNI por Oficina de Alumnos en calle Marconi 133 antes del 24 de junio. Estamos ahí un poco con los tiempos muy cerca. De todas formas, este espacio, este conversatorio, este encuentro, tiene esta finalidad. Que nos saquemos todas las dudas. Bien, en la charla de hoy nos acompaña la licenciada María Frencia, quien es la Secretaria Académica y de Postgrado, la directora del Departamento de Ciencias Básicas, la licenciada Elguira Quiroga, la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, la licenciada Vanessa Casano, quien está a cargo de la Secretaría de Alumnos, la coordinadora, quien es Miriam Prong, el coordinador de la carrera de Medicina, el doctor Humberto Llano, que también nos acompaña, me voy a ir para el sector del Zoom, la vicerectora de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Magistre Graciela Balanza, también nos acompaña la Magistre Vanessa Torres, quien está a cargo de Innovación Tecnológica de la Universidad, miembros de la Comisión de Carrera de Medicina. Bueno, algunos de los temas que vamos a tocar en el día de hoy, les voy adelantando, que van a tocar los encargados, los que saben de este curso de ingreso de Medicina, son, por ejemplo, lógicamente informar a los alumnos, como la modalidad de inscripción, los plazos de inscripción, la modalidad de los tiempos de cursado, algunos cambios que habían en el SIN para el ingreso de Medicina en el año 2022. Bueno, deja de ser anual, me adelanto que les puedo dar, pero yo no les voy a adelantar mucho más, sino que vamos a esperar que, bueno, quienes son los encargados, que traen la información en la tarde de hoy, se puedan explayar y que evacúen todas las cosas. Aquellos que nos están siguiendo a través del canal, los invitamos a que vayan dejando todas sus dudas, sus consultas, sus preguntas, a través del chat habilitado en el canal. Bien, hecha la presentación, entonces, voy a darle espacio a quien es la vicerectora de esta Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Magistra Graciela Balanza, que les dé la bienvenida. Buenas tardes a todos en esta tarde. Es realmente un placer para mí, en nombre de las autoridades de la UNIME y del Rectorado, poder estar reunidos con los tres grandes grupos de actores de la Universidad, con docentes, con todo el personal no docente, y con los aspirantes a un nuevo ingreso a la carrera de Medicina. Los alumnos, que constituyen de alguna manera la razón de ser de cualquier carrera en la universidad. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la disposición de la coordinación de carreras de las autoridades de escuelas, departamentos, de la secretaría, para recibir a los estudiantes, para evacuar dudas, para abrir las puertas de la casa. Sabemos que hay mucho trabajo detrás de cada rato que se pasa frente al estudiante, hay mucho desvelo, hay mucha preparación, pero también cada momento de contacto con el estudiante es un tiempo de enriquecimiento, es un tiempo, ¿por qué no?, de encuentro, aunque la circunstancia nos obliga a que sea mediado con una tecnología, y es en ese encuentro humano donde nos vamos construyendo como humanos también. Así que en primer lugar, muchísimas gracias a todos los miembros del equipo docente y de coordinación que están acá para recibir a los estudiantes. Muchísimas gracias Alicia, Miriam, Valeria, desde Académica, porque también sabemos que es un trabajo invalorable y que no se ve muchas veces, el de hacer que estén listas esas cosas que parecen secundarias pero que no lo son. Y que pueda el estudiante saber que detrás de una oficina hay una persona que está pensando en ellos, también es importante. En algún acto de recepción de alumnos, que no es ahora la situación, pero alguna vez hemos dicho, queridos aspirantes en este caso, sepan ver en cada no docente que encuentre a ese amigo que los va a orientar. Así que muchísimas gracias por estar hoy para orientar a los estudiantes. Y muchísimas gracias a las dos directoras y a Vanessa Torres, desde lo informático, como autoridades también presentes, y por supuesto Karina, muchas gracias por estar. Y básicamente estudiantes, aspirantes en este momento a alumnos, pero básicamente para ustedes lo que uno puede decirles es, gracias por pensar en la UNBIME, gracias por querer ingresar a la UNBIME, que sean abiertas las puertas de la casa para todos ustedes, y sin duda de la experiencia universitaria nos llevamos muchas cosas. Nos podemos llevar información, nos podemos llevar conocimiento, nos llevamos amistades, pero básicamente nos llevamos encuentros y crecimiento como seres humanos. Entonces desearles a cada uno de ustedes que puedan encontrar en el entorno de la universidad un lugar de crecimiento, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que tengan que hacer, y esto es un comienzo, así que bien bienvenidos a todos, y muchas gracias por estar. Muy bien Graciela, muchas gracias. Graciela Balanza, vice-rectora de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Le damos las bienvenidas, se ha sumado también a la sala, y le está a cargo de la promoción permanente de carreras de la universidad, la contadora Karina Sosa. Karina, bienvenida a la sala para compartir esta presentación del CIM 2021-2022. La historia del UNBIME y la medicina, la historia de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Escuela de Ciencias de la Salud y la experiencia en el curso de ingreso a Medicina 2019-2020. Le invitamos a que nos cuente un poco esta historia, que haga esta introducción de esta presentación, a la licenciada Vanessa Casano, quien es la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud. Muchas gracias Pepe, gracias Graciela por tus palabras. Bienvenidos estudiantes, quiero agradecer al equipo de gestión y al equipo docente que nos está acompañando en este encuentro, para darle la bienvenida a un grupo de estudiantes a la cual estamos muy orgullosos de tener dentro de la UNBIME. Les quiero contar, no creo que tengan mucho interés en la historia de la universidad y demás, pero les quiero hacer como una pequeña síntesis de lo que es la UNBIME. La UNBIME es una universidad muy joven, tiene unos 10 años de vida. Estos 10 años se ha logrado un crecimiento muy importante y uno de estos logros que tuvo la universidad fue la creación de la carrera de Medicina. Después de muchísimos años de trabajo, porque cuando se crea la universidad, uno de los proyectos institucionales era contener a los estudiantes de la carrera de Medicina. En el 2018 se logró el reconocimiento oficial del título, se acreditó la carrera y fue largo trabajo de ponerla en marcha. Gracias a todo este equipo que ustedes están observando en la sala de Zoom, es que hoy ustedes son parte de la UNBIME y parte de la carrera de Medicina. Cuando hablamos de ser parte, no hablamos solamente de los estudiantes, sino que también de los aspirantes a la carrera. Ya son UNBIME. Entonces me parece muy importante que se sientan así a partir del primer momento que llenaron ese formulario de preinscripción, quizás hace unos meses algunos, unos días se decidieron otros, pero ya son parte nuestra y estamos trabajando hace mucho tiempo por y para ustedes. Les cuento que cuando uno habla de directora de escuela, quizás muchos que vienen de la escuela secundaria o que están todavía transitando ese proceso, porque tienen esa suerte de poder ser parte de la universidad transitando el último año de la secundaria, esta es una característica muy particular que tiene este SIM 2021, cuando decimos SIM es ciclo de ingreso a medicina. Les quiero contar que cuando uno habla de directores de escuela, es lo mismo a un decano de una facultad en otra universidad. son paralelos, son equivalentes. Entonces me parece importante esto también, que desde ya entiendan que un director de escuela o director de departamento equivale a un decano. La escuela de ciencias de la salud está conformada por cinco carreras, licenciatura en obstetricia, licenciatura en actividad física, en kinesiología y fisiatría, licenciatura en enfermería y la carrera de medicina. La última incorporada de la escuela es la carrera en la que ustedes quieren participar y ya son parte. Les contamos de manera muy breve que en el 2019 fue el primer SIM, los alumnos se inscribieron, empezaron a cursar de manera anual, empezaban en marzo y su examen final era en noviembre, cursaban seis asignaturas, ya les va a contar el coordinador de la carrera con más detalle todo esto. Estos estudiantes que ingresaron y cursaron el SIM 2019, en este momento están comenzando casi el segundo cuatrimestre del segundo año de la carrera de medicina. En el año 2020 se hace el ingreso por segunda vez, con algunas modificaciones en relación al primero, y ustedes ahora están inscriptos, preinscriptos a la cursada 2021 barra 2022. Comienzan este año para concluir en el 2022, con esos exámenes que ya les va a contar la comisión de carrera, qué características van a tener, y van a comenzar la cursada del primer año de su carrera en el 2022. Me parece también muy importante que tengan en cuenta que están contenidos ustedes por un gran equipo de docentes que conforman la comisión de carrera. La comisión de carrera está dirigida por el coordinador de la carrera, que en este caso es el doctor Humberto Llanos, que ya lo vamos a presentar, y docentes de la carrera de medicina, que van a hacer el seguimiento y la contención, el apoyo académico de cada uno de ustedes. Entonces no queda más que darles la bienvenida, agradecerles infinitamente que hayan elegido nuestra casa de estudios para ser parte de ella. Estamos a entera disposición, ya van a entender cuando hablamos de entera disposición que esto es real, no es que nos van a ver acá y después nunca más. Van a tener nuestros teléfonos, nuestros correos, y estamos todos. Desde Karina Sosa, que es la coordinadora de la parte de promoción de carreras, que es como el primer enganche, hasta el rector, todo el equipo de gestión está a disposición de ustedes. Así que les agradezco muchísimo. Bienvenidos. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que el canal de YouTube de la universidad ya tiene una importante cantidad de consultas y preguntas. A continuación voy a invitar al coordinador de la carrera de medicina de la universidad para que nos cuente un poco sobre la fundamentación y modalidad del curso de ingreso de medicina 2021-2022. Humberto, es todo tuyo espacio. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Humberto Llanos. Actualmente me estoy desempeñando como coordinador de carrera de medicina. Y para introducir un poco en por qué esta modificación que se ha hecho en el ciclo de ingreso de medicina, nos remontamos a lo que previamente nos dijo la directora de la escuela, qué es lo que pasó en estos dos años de ingreso que ya hemos tenido, 2019 y 2020. En promedio, en cada uno de los años, teníamos 350 alumnos, de los cuales, por el cupo que tenemos nosotros, nosotros en la facultad solamente pueden ingresar 50 alumnos. Por lo cual, 300 alumnos quedan en el camino. Considerando que estos ciclos de ingresos fueron de modalidad anual, fueron 300 personas que, lamentablemente, han perdido el año, que no pudieron ingresar a medicina, y es un número grande y estamos preocupados por ellos y tratando de solucionar este problema. Aún para el que ingresa, que ingresa a medicina, le quedan 10 años de carrera. Porque medicina tiene 4 años para ser médico y después hay que hacer una especialidad. Son 4 años más. Entonces, sumar un año más no es mucha gracia para un estudiante de medicina. Son 11 años de formación. Siempre considerando que se puede perder algún que otro año en el cursado. Por eso es que buscamos esta modalidad de modificar el ciclo de ingresos en medicina con varios aspectos. Primero, que empiece en agosto, cosa de que no sea anual, que los alumnos puedan paralelamente iniciar otra carrera, los que ya hayan terminado secundario. Y aquellos alumnos que hasta el momento no habían podido acceder al ciclo de ingresos en medicina son los que están en el último año secundario. Para que puedan terminar el secundario e inmediatamente ingresar a la carrera a aquellos que ingresen. ¿Por qué tenemos este cupo? Porque esta carrera está aprobada por la CONEAU, que es el ente que regula todas las carreras en Argentina. Y esto también es muy bueno porque es una carrera con título oficial. Esto es muy importante porque en el momento que uno quiere saber o quiere acreditar su título, es importante que esté aprobado por la CONEAU. Entonces, se modificó este ciclo de ingresos en medicina, va a iniciar el día 9 de agosto, inicia la cursada, finalizando esta primera instancia el 19 de diciembre, se hace una pausa para volver a iniciar en febrero del 2022. Van a cursar durante todo febrero y finalmente llegará el momento del examen. En el momento del examen tratamos de ser lo más claro posible porque tenemos muchos preinscriptos. Hasta el momento hay cerca de 800 alumnos preinscriptos para solamente 50 vacantes, 50 ingresantes. Entonces, el examen de ingresos lo vamos a dividir de acuerdo a las asignaturas, que son cuatro. Nosotros le llamamos seminarios. Van a rendir cada una por separado en cuatro días distintos. ¿Por qué cuatro? Porque los seminarios son cuatro. Van a rendir biología, química, física e introducción al pensamiento científico. Esto va a ser los días 7, 8, 9 y 10 de marzo de 2022. Comenzando este 9 de agosto, la modalidad del dictado de las clases va a ser por la plataforma de la UMBIME, que es el... Vamos a hacer clases grabadas justamente porque sabemos que no todos los alumnos que, por ejemplo, estén en secundaria pueden cursar a la mañana, otros a la tarde, y algunos pueden cursar a la noche. Entonces, todas las actividades, todos los teóricos, van a quedar grabados para que lo puedan ver en el momento que cada uno disponga. Y también se van a hacer encuentros sincrónicos. Estos encuentros sincrónicos son para aclarar dudas. Son clases de consulta. En cada asignatura se van a dar distintos horarios para justamente que puedan acceder todos los alumnos. De esta forma, vamos a tratar de darle la posibilidad a todo aquel que quiere ingresar a medicina poder formarse y que tenga la misma posibilidad y formación para el examen. Finalmente, un dato importante es que aquellos alumnos que estén cursando el secundario deben presentar antes del 25 de febrero del año próximo que han finalizado el secundario y esto muy, muy clarito. no deben de ver, o sea, no tienen que quedar ninguna materia pendiente. O sea, finalizar el secundario y aprobar todo. O sea, que el estudio para ingresar a medicina ya tiene que empezar en este momento haciendo todo el esfuerzo para que en el secundario tengan el mejor rendimiento. Sin más, no creo, tengo otra cosa para contarles y le doy al pase para que sigamos explicando cómo vamos a hacer para escribirnos para la carrera de medicina. Muchas gracias a todos y bueno, Pepe, todo tuyo. Muchas gracias, Humberto. Bien, un poco hablando del coordinador de la carrera de medicina de lo que es la fundamentación y modernidad de este curso de ingreso a medicina 2021-2022. Bueno, le damos la bienvenida, ya lo hicimos, bueno, Sistema ya está dando la bienvenida a través del canal de quienes están participando, pero, bueno, vemos que está Anabel Torres conectada, Benja está conectada, Giselle Fernández, Justamante Prestado, están dejando también consultas, dudas, preguntas que tienen los futuros ingresantes al curso de ingreso de medicina, Victoria, Romina, Vanina, bueno, lógicamente, en todo su correspondiente momento les vamos a ir contando, bueno, cuáles son las dudas, vamos a ir evacuando las dudas, las consultas, las preguntas que se van presentando. A todos bienvenidos, a Iris, a Allen, bueno, tenemos también muchos interesados que están participando de este curso, de esta presentación de curso de ingreso de medicina de otras provincias, así que, no queremos obviar ninguna, por eso no las nombramos todavía, pero, le mandamos un saludo muy grande. Voy a invitar ahora a la licenciada Elvira Quiroga, quien es la directora del departamento de ciencias básicas, para que nos cuente un poco sobre la planta, el plantel docente de esta carrera. Elvira, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe, gracias, bueno, buenas tardes a todos, no hay más palabras, de bienvenida, yo creo que ya todos hemos estado presentándonos de una manera u otra, ya nos han estado conociendo, y ojalá, y siempre yo pienso en este nuevo contexto, que logremos atravesar estas pantallas y llegar de la mejor manera posible a ustedes, como para sentirnos un poquito más cerca. Recién, bueno, me presentó Vanessa, como también Pepe, soy la directora del departamento de ciencias básicas, en las cuales, una de las responsabilidades que tiene es la constitución de los equipos, y en este caso, de lo que corresponde, es de lo que son los seminarios del ciclo de ingreso de medicina. Recién como lo habló Humberto, como lo dijo Vanessa, la directora de escuela, la constitución de los equipos, ya viene trabajando, ya tiene, va por el tercer año de experiencia, en la cual, para este nuevo año, siempre los nuevos desafíos, como Universidad Nueva que somos, es tratar de acompañarlos en la virtualidad, ¿sí? Una nueva modalidad en la cual, no solamente, es fortalecer y poder lograr que todos tengan las mismas oportunidades al ingreso de la carrera de medicina, que solamente tenemos 50 cursos. Los docentes que los van a acompañar en los diferentes seminarios, se los voy a mencionar, algunos están presentes, otras, por cuestiones laborales, les mandan los mayores deseos y los mayores éxitos, y no han podido acompañarlos. En el ciclo de ingreso, en el seminario de química, va a estar como responsable el profesor Roberto Carrizo. Roberto, bueno, me avisó que no podía estar, o nos avisó, y lo acompaña en esa asignatura, que sí está presente, es el profesor Enrique Martínez Grassi, que también nos viene acompañando desde un inicio, y ha estado atravesando todas las diferentes dificultades de las nuevas modalidades, que siempre estamos apretos a mejorar y a desafiarnos nosotros mismos, y para poder darles oportunidades. Bueno, Enrique, bienvenido, y acá tenemos un poquitito más de alumnos de los otros años, así que, pero sabemos que con Roberto conforman un equipo, y que siempre están disponibles. En lo que es el seminario, que se denomina física, matemática, física y biofísica, tenemos a la docente, a la profesora Telma Zanon, y la acompaña la profesora, la docente Méndez Valeria. No han podido acompañarnos, pero seguramente ya se van a poner en contacto y ya cuando tengan esa oportunidad, cumpliendo todos los requisitos que hemos venido aclarando, la van a poder conocer. En lo que es la asignatura de biología, la introducción a la biología celular, tenemos a la docente Eliana Rosales, a la profesora, que estaba conectada, pero se nos ha desconectado, pero sabemos que también ha conformado un lindo equipo, y en ella la acompaña Mónica Ficetti. Y siempre, y otra de las cuestiones que quiero aclarar, esto es un equipo docente como también es un equipo de trabajo. Hay otros docentes que también han ido apoyando a los diferentes seminarios, y por lo tanto seguramente en esta oportunidad va a ocurrir lo mismo. Y en el cuarto y último seminario tenemos lo que se denomina el seminario Introducción al Pensamiento Científico, que está conformado por la profesora Ana Pedernera Panelo y la docente Cecilia Vigueschi, que también Cecilia es una docente que va por el tercer año y que nos ha venido acompañando en este ciclo de ingreso de medicina, como así también los docentes que anteriormente les mencioné. Volvemos a decir y retomar el hecho de que es un equipo de trabajo que suelen estar aprestos un equipo u otro a fortalecerlos, a ayudarlos sobre todo, y a lograr que ustedes sean ese motor que a nosotros nos impulsa estar en constante cambio y en constante movimiento para que logremos un objetivo final. Ojalá pudiéramos tener más de 50 cupos, solamente tenemos 50 aprobados actualmente y con el crecimiento que ha venido llevando nuestra institución en los últimos años seguramente que se van a abrir más nuevas ventanitas o más puertas para que este cupo se siga ampliando. Así que bienvenidos, estamos a disposición desde este gran equipo como el resto de las autoridades, como gran parte del equipo docente, como así también la comisión de carrera, que hay varios integrantes en esta reunión y que seguramente van a estar atentos a todo lo que ustedes puedan entregar a necesitar o requerir. Así que gracias por estar sobre todo y por participar de este lindo diálogo, este lindo intercambio que se generó a raíz de este nuevo ciclo que va a iniciarse en agua. Bueno, muy bien, muchas gracias licenciada Elvira Quiroga, a cargo del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Bueno, estas cuestiones que tiene y que venimos un poco teniendo, padeciendo, sabiendo llevar lo de la tecnología, ¿no? Desde el año pasado la pandemia nos ha sumergido en estas plataformas digitales para estar presente o tratar de estar presente en diferentes lugares. Y también es parte de esto las famosas latencias, los cortes intermitentes. Teníamos todo preparado para que la coordinadora de la sección alumno que ya se ha trasladado a otro lugar para que empiece a sacarnos algunas dudas, a sacarnos algunas consultas, hasta que se solucione este inconveniente un pequeño corte que teníamos en el enlace. Yo voy a, sé que también nos está acompañando la secretaria académica de posgrado también en esta sala, la licenciada Vanessa, perdón, Valeria Frencia, así que a lo mejor empiezo a preguntar, sé que también está Alicia, que están trabajando en la académica, ahí la veo ya a Miriam Brom, que ya se ha solucionado aparentemente el inconveniente en el enlace, la tengo como Vanessa Torres, porque Vanessa Torres ahí puso todo el aparato para el traslado, la logística para darle la conectividad a Miriam. Bueno, Miriam, ¿quiere que ya estamos listos o quiere que vaya con algunas preguntas o quiere que vayamos con la presentación de cómo trabaja un poco la oficina de alumnos en la universidad? Bueno, como recién llego me siento un poco desconectada, así que no pude presenciar nada de lo que se habló anteriormente, pero bueno, oficina de alumnos como trabaja, en este momento estamos haciendo la recepción de las inscripciones para el SIM, recepcionamos la documentación, así que bueno, estamos con atención al público, no sé si ya ha habido alguna pregunta para poder ir respondiendo. Miriam, te voy contando un poco lo que está pasando en el canal, preguntaba, bueno, primero, Benja, si este video se sube, si Benja queda alojado en el canal de la universidad, así que después se pueden sacar algunas dudas que vayan preguntando. Lo importante y interesante de participar en el vivo es que, bueno, se aproveche el momento que tenemos todo un equipo, como se nombró recién, a disposición de responder estas consultas, estas dudas. Miriam, arrancamos con una pregunta, el máximo tiempo, Eva pregunta, para inscribirse, ¿es hasta el 8 de julio? Sí, hasta el 8 de julio sería ya el cierre de la inscripción. Ya habían comentado de que la pre-inscripción estaba abierta hasta el 30 de este mes y la inscripción se completa con la presentación de formulario y los requisitos que se solicitan, que están subidos en la página web, en el botón de oficina de alumnos, no sé si habrá alguna duda al respecto, pero bueno, el 8 sería ya el cierre definitivo de la inscripción. Una vez que se da de alta esa inscripción por sistema, ya el alumno se lo habilita para que pueda acceder a su autogestión y poder inscribirse a los cuatro seminarios. Eso ya lo va a comentar, como es el procedimiento, lo va a comentar Vanessa, bueno, al alumno se le genera un usuario y una contraseña que es su mismo DNEN. Bien, después vamos a hacer un recorrido cómo sería el ingreso a través de nuestro sitio web, ¿te parece Miriam? Bueno. Bueno, otras consultas, para los recursantes, ¿es hasta mañana? Los recursantes lo podemos extender hasta el día 28, como la noticia, bueno, salió recientemente, poco el tiempo, la metodología para los recursantes que nosotros le tenemos que solicitar a sistema la baja para poder después darles nosotros nuevamente el alta a la propuesta SIM. Entonces lleva un tiempo. Se van presentando los alumnos interesados a recursar, nosotros chequeamos la documentación anterior, si está todo en condiciones, no le solicitamos nada, simplemente que ellos vayan, se presenten con el DNI, tomamos sus datos y elevamos esa nómina de alumnos a sistema para que se les dé de baja. Cuando ya nos dan el OK, nosotros le damos de nuevo el alta en el sistema, los notificamos y ellos van a poder inscribirse desde su autogestión a los seminarios. tienen que tener un poquito de paciencia porque lleva tiempo. Eso se lo recalcamos, así no estén ansiosos de que todavía no están notificados, por ahí los tiempos no dependen solamente desde nuestro sector. Bien, sería hasta el lunes 28. Bueno, acá hay una pregunta que por ahí es un poco recurrente, pero también tiene que ver con esto, que se necesita del recursante para ingresar hasta cuándo tiene tiempo, decía que hoy es 23. ya lo explicó, mire que hasta el día 28. Bien, los recursantes que ya estamos en otra carrera, también tenemos tiempo hasta mañana, no, sería hasta el 28 también. Los recursantes de otra carrera, bueno, no lo diríamos como recursantes, sino que se inscriben a una nueva propuesta, o sea, es que están inscritos en una propuesta de la universidad X y quieren cursar el ciclo de ingreso a medicina, ellos lo tienen que hacer desde su autogestión de alumnos por su, hacen el trámite, pero nosotros sabemos que ellos hacen el trámite cuando ellos se presentan por la oficina. Una vez que ellos se presentan, nosotros les damos de alta a esa inscripción y también ellos van a poder acceder a inscribirse a los seminarios, pero no queda concluido en que ellos hacen el trámite de inscripción a nueva propuesta por autogestión, tienen que ir a completarla por la oficina. Bien, Vanina, Franceschi, un placer verlos y gracias por el esfuerzo y la buena onda a todos los directivos y docentes. También preguntan, lógicamente ya nos había saludado, Vanina, hola Vanina, ¿cómo estás? No recibí ninguna respuesta del correo electrónico y por otro lado, ¿cómo ingreso al CIU Guaraní si no tengo usuario? Y lo que le debería consultar a Vanina es si ella envió el formulario de pre-inscripción a los correos de alumno ingreso arroba unvime.edu.ar o al correo de alumnos arroba unvime.edu.ar para que ella pueda tener acceso sí o sí tiene que presentar ese formulario de pre-inscripción. De otra manera no va a poder. Si nosotros no le damos de alta su inscripción no va a poder acceder. Bien. Benja pregunta si hice una pre-inscripción ¿cuándo voy a tener la posibilidad de ingresar al campus y al CIU Guaraní? Bueno, es lo mismo. Él puede haber hecho la pre-inscripción puede haber hecho la pre-inscripción desde la página web pero si no la presenta a alumnos no va a poder acceder ni a su autogestión ni al campus. Bien. Iris pregunta hola buenas tardes yo ya entregué toda la documentación y no he tenido novedades del CIU. Tendría que corroborarlo podría ingresar a alu.unvime.edu.ar con su DNI usuario y contraseña y puede que ya tenga la posibilidad de acceder. Por ahí bueno vamos respondiendo pero es tanta la cantidad de mail que recibimos que por ahí no damos bastos se nos pasó por alto enviarnos enviarles el comprobante de inscripción. La respuesta es siempre esa. Muchas veces hemos dicho a través de los canales de la universidad los medios que tiene la universidad esta cuestión que son muchas las consultas puede pasar que algunos correos pueden que volver a escribirlo y tener un poco de paciencia porque realmente son muchas las consultas no únicamente de la carrera de medicina sino de otras que tiene la universidad también. Buenas tardes yo ya me inscribí hace como un mes bueno esta es recurrente pero no me dieron ningún tipo de constancia de inscripción ¿Qué puede haber pasado miren acá? Si lo hizo de manera presencial nosotros se la damos en el momento y si lo hizo a través de los correos que haya enviado como digo vuelvo a repetir el formulario con la copia del DNI de manera digital se le envía el correo el comprobante de inscripción Tendría que corroborar eso ¿Puedo tomar la palabra un segundito? Adelante Humberto escuchamos Les comento porque por ahí yo creo que ahí nosotros por ahí nos falta aclarar los pasos para inscribirse en la carrera de medicina son los siguientes primero tienen que ingresar a la página de la UNBIME hacer una preinscripción muchos creen que eso ya es la inscripción esta preinscripción llena del formulario y se lo tienen que enviar el segundo paso es mandarle a alumnos ese formulario de preinscripción o lo mejor es ir directamente presencialmente a la oficina de alumnos para hacer la inscripción ¿Sí? una cosa es la preinscripción y otra es la inscripción cuando van alumnos ya tienen que llevar la documentación en ese momento la oficina de alumnos le va a dar un usuario y contraseño para el sistema informático que se llama SIU Guaraní una vez que tienen que vendría a ser el tercer paso que es que tienen ese acceso al sistema de SIU Guaraní se van a ir a matricular a las distintas asignaturas pero para que quede claro primero preinscripción segundo es la inscripción formal en Secretaría de Alumnos con presentación de documentación y tercero es la matriculación para no generar conflicto de fechas hicimos que cada una vaya encadenada de la otra ¿Qué quiere decir? que primero tiene que hacer la preinscripción para la preinscripción la pueden hacer hasta el 30 de este mes ¿Sí? excepto los recursantes que tienen que ir personalmente a alumnos hasta el día 28 después va a haber un plazo ahí ya nadie a partir del 30 en adelante no va a estar más a habilitar la preinscripción online queda una semana más de lapso para presentar la documentación que es el 8 de julio ya después del 8 de julio no se va a recibir ninguna documentación tanto presencialmente como aquellas personas que viven en otras provincias que la envíen por correo ¿Sí? y después que termine después del 8 de julio ahí recién se le va a habilitar a los inscriptos que presentaron los papeles la posibilidad de que se matriculen en el CIU no sé si fui claro con esto porque por ahí yo creo que vienen muchas dudas vienen por esto ¿Sí? los dejo sobre todo para que bueno Miriam siga y después Vane Torres también lo ha explicado sobre el CIU gracias el proceso de inscripción tiene varios pasos es como dijo Humberto el primer paso es hacer la preinscripción online una vez que completan un formulario a través de la preinscripción hacen el llenado del formulario lo descargan ese formulario sí o sí se tiene que presentar a oficina de alumno no queda ahí la inscripción la inscripción se completa cuando el alumno hace la presentación del formulario y los requisitos que se le solicita al final del formulario los tienen impresos a los requisitos incluso en la página como decía recién también están esos requisitos contan de la carpeta que es una carpeta cuatro de cartulina color amarillo fotocopia del DNI fotos tipo carné son cuatro fotos tipo carné acta de nacimiento legalizada nosotros no pedimos actualización de acta sino el acta que tienen hacen una copia y la policía se la se la certifica o se la legaliza no lleva a costo esa certificación es un certificado de salud nosotros siempre también informamos que la universidad no tiene ficha de salud es ir a su médico de cabecera ya sea la institución pública o privada un médico clínico hacen la cita bueno solicitan el certificado de salud queda criterio del médico del profesional lo que le va a pedir para extender ese certificado el otro requisito es una contancia de domicilio que la solicitan en la policía es el certificado de finalización del secundario para aquellos que no tengan el analítico definitivo si es la contancia de finalización tiene que ser original si es el analítico tiene que ser la fotocopia legalizada o certificada por el colegio y bueno acá hay un un paso en el cual también hay que ser claro que para esta para el dictado del ciclo de ingreso a medicina también tenemos alumnos que están cursando el último año del secundario que ellos deben presentar una contancia de alumno regular una contancia donde dice que ellos están cursando el último año y bueno especificar si deben algún espacio curricular al finalizar el ciclo lectivo 2021 del secundario deberán solicitar a su colegio la contancia de finalización esa contancia debe especificar de que el alumno ha finalizado el secundario que no debe materias en el caso de adeudar materias antes de rendir los exámenes para el ciclo de ingreso a medicina ellos deberán acreditar la finalización del secundario sin deber espacios curriculares ese tiempo tiene un límite que sería el 25 de febrero no sé si me queda algún requisito que no haya nombrado pero en sí son es foto certificado de salud certificado de domicilio acta de nacimiento y la contancia de finalización del secundario o analítico Miriam justo hiciste referencia a una de las consultas que hay en el canal sobre los chicos que están terminando el secundario este año para acceder en agosto al curso preparación del ingreso si hay que esperar a terminar el mismo bueno ya hiciste justo referencia a esta pregunta que nos habían trasladado a través del canal le doy pie a Alicia Maurelle de Secretaría Académica y Paz Grado que va a ser un agregado bueno un poco lo que estás haciendo referencia Miriam si buenas tardes un poco ampliando lo que decía Miriam con respecto a la constancia de finalización de estudios secundarios que fue muy claro en el tiempo que debe ser presentado como fecha máximo el 25 de febrero del 2022 para poder acceder a los exámenes que van a estar vindiendo los alumnos del ciclo de ingreso a medicina porque hay que ser muy reiterativos en este tema porque los alumnos que están cursando su último año de la secundaria van a poder solicitar este requisito recién al finalizar este ciclo lectivo de su secundaria entonces lo van a poder pedir en diciembre y tienen que tener en cuenta el plazo del receso de cada uno de sus establecimientos secundarios entonces deberán pedirlo al finalizar este año para que o bien se entregue al límite del término del 2021 o al comenzar el ciclo 2022 de su respectivo colegio secundario porque es un requisito restrictivo para que los estudiantes puedan acceder a los exámenes que nombró el doctor Humberto Llano que son para poder completar el cupo de los 50 ingresantes al primer año de medicina bien Alicia muchas gracias les quiero contar que en el canal bueno hay mucha participación y también hay muchas consultas Miriam querés que hagamos un recorrido por el sitio web de la universidad para que puedan acceder los estudiantes a la oficina de alumnos y hacer la preinscripción como hablaba el coordinador de la carrera bueno si podrías presentarlo José sería para clarificar un poquito más como es la etapa de de inscripción y los requisitos si si bien ahí hacemos el recorrido Bob anda guiándonos yo te sigo como vemos estamos dentro de la página web de la UNVIME vamos al botón de oficina de alumnos ahí tenemos la mayoría de la información que necesita un estudiante de la UNVIME si subimos la información podemos ver un cuadro donde indica los diferentes trámites que realiza un alumno y después bueno eso lo pueden ver con tiempo podemos ver el recorrido si bien este es el recorrido que se hace para el CAI pero también lo pueden utilizar para el ciclo de ingreso a Medicina aquí llegamos a la parte donde están los requisitos de inscripción hay un modelo de cómo se presenta la carpeta apellidos el nombre completo tiene que tener en la parte superior en la parte inferior el nombre de la carrera yo muchas veces digo propuesta pero para no confundirlo propuesta es carrera ciclo de ingreso a Medicina 2021 y bueno ahí tienen en detalle la documentación que se solicita que es lo que recién les mencionaba en la parte del secundario donde hacemos hincapié lo que está ahí como nota no es para el ciclo de ingreso a Medicina es para otra propuesta para caso de aspirantes que sean extranjeros ahí pueden ver dentro de preguntas frecuentes que existe un enlace donde ellos pueden tener la información acerca de cómo convalidar sus estudios secundarios además están los países con los cuales tenemos convenio este PDF bueno contiene toda esa información en detalle hay otro también otro tipo de de alumno que son los mayores de 25 años sin secundario completo también ellos pueden acceder a cursar el ciclo de ingresos pero deben acreditar otro requisito que es cursar el módulo de comprensión de textos y estrategias de aprendizaje que lo van a ese dictado va a empezar a partir de diciembre termina en perdón a partir de septiembre y termina en diciembre es un módulo que se dicta dentro del del CAI del curso de apoyo al ingresante y con la acreditación de ese de ese módulo ellos van a poder cumplir digamos con la condición para ser alumno de la institución y bueno por supuesto poder acceder a los exámenes del ciclo de ingreso en medicina para los mayores de 25 años bueno se completa la inscripción se utiliza un formulario para ellos que lo pueden encontrar dentro de la pestaña en la misma página de la pestaña de ingresante y vamos a la parte principal bien también está dentro de lo que es las preguntas frecuentes hay un enlace donde ellos pueden ingresar y obtener ese formulario es un formulario muy sencillo lo acompañan con la fotocopia del DNI ahí lo podemos ver donde dice bueno ahí lo muestra la imagen se completa ese formulario con los datos claros y bueno el resto de los requisitos que se solicitan son los mismos que para el resto de los alumnos como es el DNI las fotos acta de nacimiento certificado de salvo no sé si habrá alguna otra consulta que pueda ayudar ahí vamos al canal Miriam y te cuento a ver cuáles son las otras dudas que hay bueno saludamos a Valentina a Martina a Brian está bien los recursos debemos enviar preinscripción no me recuerdo si esta consulta la hemos respondido ya Miriam el coordinador de la carrera el doctor ya nos también ha estado respondiendo a través del chat del canal por eso por ahí temo de que haya estado ya la respuesta bien los recusantes vamos a ver en la preinscripción ya habíamos respondido ya estaba respondida esta consulta si ya habíamos respondido tienen que presentarse con el DNI por la oficina de lunes a jueves por orden de llegada atendemos de 9 a 12 30 horas y bueno el tiempo se va a extender hasta el día 28 de este mes yo pregunto tal cual está escrito porque son las consultas que tienen los chicos los estudiantes este equipo que trabaja un poco hace el filtro el híbrido y entienden por ahí cuál es la pregunta dice buenas tardes ¿cuándo nos vamos a poder matricular en los distintos seminarios o cómo sería ese tema? volvemos a repetir una vez que se les da de alta la inscripción ellos se les genera ya el sistema mismo les genera el usuario y la contraseña con su DNI para poder acceder a su autogestión de su por ANI y para poder inscribirse a los seminarios que eso ya lo dejamos para el último lo va a explicar Vanessa cómo es el procedimiento es muy sencillo así que los estudiantes que están en San Luis Capital cómo hacen para presentar la documentación nosotros bueno tenemos la sede en San Luis que funciona en la ex terminal ellos pueden hacer la presentación de la documentación en ese lugar ellos atienden de 9 a 13 horas de lunes a viernes después los chicos nuestros compañeros de San Luis nos acercan la documentación de estos alumnos el año pasado me equivoqué me noté a propuestas en el CIU pensando que eran para este año ¿hay una solución para eso? Prenda Pérez Madero nos pregunta se inscribió el año pasado en otra propuesta de la universidad en otra propuesta de la universidad se tiene que volver a inscribir pero ya lo hace desde su autogestión de igual manera ya tiene que enviar un mail no sé si es de aquí de Mercedes o es de afuera envía un mail y que nos nos notifique de que ha realizado la inscripción a una nueva propuesta desde su autogestión de esa manera nosotros de esa manera nosotros le vamos a dar de alta esa nueva propuesta y bueno y por ese medio le vamos a estar informando si necesita cumplir con alguna documentación bueno otra consulta Erika como es para los extranjeros y las vacantes esto ya lo explicó Miriam reciente recordamos a quienes están siguiendo a través del canal que bueno esto queda alojado en el canal de la universidad así que esto lo pueden repasar luego en otro momento esta pregunta ya la había discutido Miriam bueno los chicos este es recurrente pero está bueno remarcarlo porque dice los chicos que están terminando el secundario este año pueden acceder al curso de preparación en agosto o se debe terminar el secundario primero si ellos pueden acceder al cursado pero que tengan presente que es urgente tienen que hacer la preinscripción desde la página web volvemos a repetir cierra el 30 y la presentación de formulario más documentación es hasta el 8 de julio bueno Miriam te voy a dejar descansar un ratito ahora porque seguramente las consultas van a seguir en el canal de la universidad voy a invitar a quien es la responsable del campus virtual de la universidad nacional de Villa Mercedes para que me cuente un poco de este siu guaraní de qué se trata que bueno muchos de los estudiantes que empiezan en la universidad tienen sus dudas cómo es el sistema qué es siu guaraní por qué la clave bueno la magíster Vanessa Torre nos va a desandar el camino Vanessa bueno buenas tardes y el espacio es todo tuyo para vacunar las dudas bueno muchísimas gracias gracias Pepe vamos a hacer un cambio de dispositivo porque estamos por cuestiones informáticas se cortó internet estamos en la misma casa y yo quiero compartir pantalla porque es más fuerte que yo así que vamos a hacer cambio de dispositivo Miriam va a venir por acá y yo voy a casa y muestro la compu dos segunditos bueno muy bien esto es lo que como lo que se denominaba en un tiempo y ahora también televisión en vivo así que vamos a hacer el enroque de una compu a la otra para que bueno Vanessa nos pueda compartir pantalla y explicar estas cuestiones que tienen que ver con esto que se va a empezar a ser habitué en los estudiantes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes que es el campo bueno muchísimas gracias por el aguante bueno primero obviamente pasó una hora de la conversación así que es el bienvenido no tiene que perderse si bien lo hizo la vicerectora cada uno de los que estamos acá estamos digamos atentos a las preguntas y querer responder todo acerca de esto de entrar a la universidad por ahí mientras escuchaba todo lo que preguntaban y todo lo que pasaba sin lugar a dudas me viene esta cuestión de a lo que el alumno está acostumbrado en el secundario y entra en la universidad en el secundario no tenemos un sistema que nos maneje la vida académica no tenemos absolutamente nada tenemos una libreta y año a año simplemente mi mamá o yo me inscribo de un año a otro al ingresar a la universidad a la vida universitaria que es maravillosa a pesar de que al principio son un montón de trámites y cosas tiene algo muy fundamental que cada uno de nosotros como docentes y también ustedes como estudiantes tiene que empezar como a amigarse ¿no? es este famoso sistema que todo el mundo lo está nombrando que es guaraní es uno de los sistemas básicos y bases que tienen todas las universidades es un sistema de gestión académico un sistema que así como yo para retirar dinero en el banco necesito el cajero y una tarjeta en la universidad necesito sí o sí administrarme de manera académica por el sistema es un sistema que como bien Miriam aclaró y dijo que cada uno de nosotros cada uno de ustedes va a tener un usuario y una contraseña una vez que presente está bien el formulario de preinscripción más todo lo que Miriam aclaró al principio documentación en sección alumnos ¿está? el sistema yo se los voy a mostrar ahora de todas maneras vamos a crear un video que va a estar un videito intuitivo que va a estar en la página de la carrera de medicina explicando esto que yo voy a decir ahora porque en realidad obviamente entendemos que muchos están con ansiedad y querer hacer todo ya pero bueno hay fechas que tenemos que esperar que se cumplan y se den para poder tener acceso a los sistemas ¿sí? este sistema particularmente una vez que cada uno de ustedes como estudiantes presenten esa ficha que completaron como bien cada uno de los que hablaron anteriormente lo dijo una vez que pase eso se los da de alta y pueden entrar al sistema guarani ¿está bien? ¿cómo van a entrar al sistema guarani? inicialmente ponen el usuario de NEI y la contraseña de NEI yo les voy a mostrar ahora cómo sería eso ¿qué es lo importante en esta parte? que no van a poder entrar ahora ¿está bien? si no han presentado ese papel que les estamos solicitando necesitamos que ustedes presenten ese papel para que los podamos cargar en el sistema ¿sí? una vez que los cargamos ahora yo les voy a mostrar de manera intuitiva y les voy a mostrar con un ejemplo que después va a estar un videito pero con un ejemplo yo les voy a mostrar como para que quede en esta conversación el registro de lo que ustedes deberían hacer voy a compartir pantalla cualquier cosa compañero usted me avisa si se ve bien excelente como si subiera Magister Torres tengo un par de años nada más bien nunca jamás nos olvidemos de algo súper importante cualquier duda la página de la universidad cualquier duda cualquier inconveniente página de la universidad o en su defecto las redes sociales oficiales de la universidad que es el Instagram y el Facebook cualquiera de esos dos son los espacios donde yo me puedo comunicar de manera directa en primera instancia con la universidad si bien tengo correos electrónicos tengo mail pero toda la información formal y oficial de la universidad siempre está en la página o en su defecto en las redes sociales todo lo que pasa en la página también pasa en las redes bien el entorno es muy sencillo o a lo mejor para ustedes se van amigando y tienen que amigarse porque toda la información está acá como bien dijo Miriam todo lo que es oficina de alumno tiene que estar ahí y particularmente por ejemplo para entrar al campus virtual que es lo que les voy a explicar enseguida arriba tengo el enlace del campus virtual y por ejemplo si quiero tener más información sobre mi carrera que en este caso es medicina yo debería entrar a la escuela de salud y dentro de la escuela de salud voy a encontrar todo lo relacionado a la carrera de medicina bien vamos por partes quiero saber dónde está Guarani profe no tengo ni idea dónde está Guarani bueno si ustedes están en la página y se van a la parte final de la página van a encontrar algo que dice Siu Guarani está el campo virtual y también está el Siu Guarani y el día de mañana también van a encontrar por ejemplo toda la información en el aulero Siu Guarani para los que por ahí están acostumbrados o por ahí no lo conocen lo pueden acceder de ahí si se quieren se pueden memorizar o lo pueden guardar en favoritos en la página que utilizan por el teléfono o por su computadora es alu.unvime.edu.ar .ar barra g3w ¿Qué nos ha pasado en diferentes años? Que ponen Guarani y ponen universidad y los lleva al Guarani de otra universidad nosotros somos una universidad nacional y todas las universidades nacionales trabajamos el mismo sistema pero cada una el sistema académico pero cada una tiene su dirección su dirección que lo hace único de esa universidad entonces la nuestra es alu.unvime.edu.ar barra g3w ¿Sí? En este caso como ustedes pueden ver este es el sistema identifica la universidad porque tiene nuestro logo y particularmente en este caso está cargado mi DNI porque yo soy docente de la universidad entonces yo tengo también cómo cargar las notas de los alumnos cómo saber los alumnos que tengo en una materia yo lo puedo saber también por este sistema ¿Cómo hago yo como alumno? Después que presente el papel ¿Cómo hago para entrar al sistema? Inicialmente tengo que poner mi DNI voy a poner uno de ejemplo que tengo acá que me facilitó particularmente Miriam para poder hacer el video obviamente que se puede encontrar reflejado en algún alumno seguro pero es a modo de ejemplo ¿Está bien? Ese alumno pone su usuario y su contraseña el DNI automáticamente ese alumno en este caso estamos utilizando a Sebastián Cano a modo de ejemplo ese alumno va a saber que la propuesta a la cual se inscribió es el ciclo de ingreso a medicina ¿Está bien? Tiene que quedar ahí el ciclo de ingreso a medicina y saber qué es su carrera a la cual está inscripto en un periodo de tiempo no digo la semana que viene pero sí respetando la fecha después del 8 de julio al alumno en la inscripción a materias le van a aparecer estos seminarios que son los que tienen acá ¿Cómo hago yo para inscribirme? simplemente tengo que hacer click en ese seminario y hacer click en inscribirme hacer click en ese botoncito de inscribirme automáticamente si yo me inscribí a ese seminario o ese módulo con el solo hecho de hacer click en ese botón de inscribirse me va a aparecer que no lo voy a hacer porque lo tiene que hacer el alumno particularmente me va a aparecer una constancia como que yo me inscribí al módulo de química ¿Por qué es importante hacer esto? porque en realidad ya no estábamos acostumbrados entonces bueno tengo que empezar a moldarme a la vida universitaria y sabes que tengo que en el buen sentido de la palabra lidiar con este sistema porque en realidad es lo que me permite ver mi vida académica dentro de la universidad para inscribirme a las materias a los finales todo, todo, todo lo hago por medio de este sistema una vez que yo me inscribí al módulo de química por el sistema Shoguarani este que está de colorcito celestito que puedo ir y venir es más cualquier tipo de trámite yo lo puedo pedir por acá si me lo pide excepción a alumnos es como digamos es un entorno bastante amigable que tanto los alumnos como los docentes tenemos que manipular a la hora de estar en la universidad ¿Qué es lo interesante? Si yo no me inscribo por Guarani ahora viene la otra parte también muy importante si yo no me inscribo por Guarani no puedo acceder a los materiales que los docentes me van a cargar en un aula virtual a los que ya vienen han estado todos en situación de pandemia todos saben que han utilizado en el secundario Classroom Classroom es una herramienta que me permite que el docente subir material y que el alumno tenga interacción con el docente nosotros acá en la universidad utilizamos un sistema de gestión de aprendizaje denominado campus virtual bien es la otra parte importante en situación de pandemia porque todo el material va a estar cargado ahí no va a estar acá en Guarani esto es toda la parte de gestión toda la parte de documentación se carga en otro lugar bien ¿dónde está? vuelvo de vuelta a la página mi guía mi camino esta es la página de la universidad voy a la página arriba en la parte superior derecha hay algo que dice campus virtual si yo hago clic me voy a encontrar con otro sistema hay que amigarse porque acá va a estar todo el material de toda nuestra vida universitaria así como Guarani maneja toda mi gestión el campus maneja todo lo académico todo el material que el docente me envía a mí para yo poder estudiar como alumno entonces este campus particularmente con los mismos datos que yo accedí a Guarani son los mismos datos que puedo acceder a campus entonces es fundamental primero si yo tengo el usuario y contraseña de siu Guarani automáticamente con esos mismos datos puedo acceder a campus ¿qué es lo importante? que yo si me inscribí en siu Guarani automáticamente toda la información me va a aparecer en campus virtual ¿sí? entonces dijimos con los mismos datos bueno vamos a ver si esta persona que me está hablando en este caso soy yo no me está mintiendo entonces pongo los datos nuevamente de este ejemplo que estamos usando hay algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta que particularmente venimos haciendo en toda situación de pandemia todo lo que uno por ahí explica para que no quede en el aire si bien todo esto va a quedar acá en el canal de la universidad también vamos a generar un video a solicitud de la coordinación y de la escuela para que quede en el entorno de la página entonces el alumno puede acceder en cualquier momento ¿sí? bien pongo el usuario y la contraseña hago clic en acceder y voy a entrar al campus virtual obviamente porque voy a ver la documentación en este caso particularmente como yo no me inscribí aún a los módulos no me aparece aquí nada en el medio cuando ustedes inscriban el módulo de química particularmente automáticamente aquí me va a aparecer el módulo de química voy a hacer clic en el módulo de química y me va a mostrar todo el material y los docentes que tiene esa actividad ¿sí? yo a modo de ejemplo les voy a mostrar cómo o qué va a pasar cuando ustedes se inscriban y vean el material fíjense les va a aparecer algo así obviamente que los nombres no se correlacionan pero va a aparecer por ejemplo el nombre va a decir química en vez de este nombre que aparece acá y les va a mostrar el material todo así cargado ¿está? ¿qué tienen que empezar a amigarse ustedes? bueno que tienen un entorno acá en el medio que los docentes van a subir foros van a subir archivos PDF los docentes se van a ir comunicando con ustedes van a subir material van a hacer una guía un montón de cosas todo lo que ustedes consideren y el docente considere cargar para los estudiantes va a estar cargado en este entorno lo que se llama campus virtual si bien en la página de medicina nosotros colocamos fíjense que en la página de medicina está explicado esto y particularmente pusimos el link de donde van a encontrar en la proximidad en 15 días una vez que se cumplan los plazos establecidos y ustedes presenten los papeles van a poder tener a su usuario inscribirse por Guaraní y a la vez acceder a todo el material que esté en campus de todas maneras acá en este espacio vamos a subir este videíto explicativo de cómo hacer todo este procedimiento ¿sí? Pepe me fui pero bueno házeme volver decime yo la dejo este magister que usted siga explicando porque esto es barro o sea muchas veces a los estudiantes es bueno como esa guía más allá que hace un año largo que vienen con esto de Clarum que ya se han como amigado con el sistema y las pantallas y esto de educación mediada por las pantallas a ver la redundancia bueno nunca está de más a todos nos pasa y también me pongo en el lugar de los estudiantes que es una cuestión de que por ahí necesitamos esas vías que nos vayan ayudando como en el caso que acabas bueno tenemos algunas preguntas algo más por agregar Vanessa o Eduardo que hayamos pasado por alto creo que es un pantalazo bastante completo claro sí por ahí no quiero hacerlo muy largo muy extenso yo me quedo tranquila sabiendo que vamos a hacer la producción de unos videítos que explican tratamos de tantos años en el ingreso tratando de sacar todas las dudas y viendo que es lo más conflictivo esto de una vez que tenés el usuario de la contraseña venir a inscripción a materias inscribirte a los cuatro seminarios te inscribís entras al campus con el mismo usuario la misma contraseña y vas a tener todo el material en el campus pero bueno creo que eso es lo más importante que queríamos dejar claro en esta reunión informativa bien bien muchas gracias bueno me voy al canal les cuento que hay varias consultas y varias preguntas muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando en el vivo preguntas a ver voy a buscar algunas que no estén repetidas bueno esta la reiteramos perdón me perdí hasta cuando hay tiempo de inscribirse hay tiempo hasta el 8 de julio corregime Miriam si me equivoco porque me confundo con la de recursosante pero es hasta el 28 esa y la otra es hasta el 8 de julio para inscripción online es hasta el 30 de junio este mes y para presentar los papeles el plazo es el 8 8 de julio bueno ¿alguien sabe el correo de alumnos? creo que acá alguien lo puede decir el correo de alumnos ¿cuál es el de alumnos? Bane o Miriam bueno les digo estoy con el micrófono abierto hay dos correos uno es para los ingresantes alumnos ingreso arroba unbime punto edu punto ar y el otro es alumnos arroba unbime punto edu punto ar pero para los ingresantes es recomendable usar alumnos ingreso perdón Miriam si me meto yo no no está bien ese es el el correo que que se se utiliza para los ingresantes así que bueno pueden hacer consulta en especialmente en ese correo de igual manera si hacen al otro correo lo mismo les estamos respondiendo así que bueno pero pedimos disculpas por ahí si nos demoramos o o ha pasado alguno por alto pero eh por lo general estamos respondiendo a todos y y llevamos este al día la información eh bien te lo dijimos lo de correo eh el siu guaraní ¿se puede ingresar una vez que te envíen el comprobante por mail al siu guaraní pueden ingresar una vez que se le da el alta a la inscripción Humberto sí perdón Miriam no es es repetir lo mismo que que tiene ese 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 otro paso que por ahí este hay algunos algunas unas personas que bueno que que piensan que por hacer la pre-inscripción ya ya están inscritos ya pueden acceder al siu la inscripción se completa con la presentación de formulario y documentación por oficina para la gente hay algo que no dijimos para la la gente que vive en otra provincia y y no tienen la posibilidad de de viajar para presentar la pre-inscripción y la documentación lo pueden hacer por medio del de correo argentino varios varias personas lo lo están realizando de esa manera y y bueno y cumplen con lo con lo que se requiere no bien eh Humberto esta pregunta es es este recurrente tanto esperando que sea el sí lo más antes posible no no va a ser la cursada presencial o de forma virtual bueno eh el plan es este desde agosto a diciembre se va a utilizar el campus eh que creo que tal vez yo no fui claro ¿no? las clases van a quedar en el campus virtual eh para que lo puedan ver en el en el momento que tengan libres los alumnos así que en esta primera instancia y dada también la la situación de la pandemia que tenemos es virtual eh lo que sí hasta el momento eh obviamente tenemos que ver de acuerdo el estatus epidemiológico que sea en el momento el examen sí o sí va a ser presencial los exámenes que son cuatro ¿no? ahí vi que yo estaba viendo también en el canal preguntas por ejemplo van a ser cien preguntas por asignatura son cien de eh química física biología y cincuenta de introducción del pensamiento científico eh en total cada examen por separado se tiene que aprobar tiene que aprobar los cuatro y una vez que aprenden los cuatro se hace un promedio entre los cuatro exámenes aprobados bien ¿me explico? bien bueno voy a invitar eh una de las secretarías que también tiene un trabajo este muy interesante con mucho movimiento es la secretaría de académica y posgrado de la universidad voy a invitar a su titular a la licenciada Valeria Frencia bueno para que nos cuente un poco cómo trabaja este con lo que tiene que ver la documentación y todos los trámites que se hacen y que se canalizan a través de secretaría académica y posgrado licenciada este Valeria Frencia bueno escuchamos ¿qué tal? buenas tardes en general bueno la información de lo que se maneja desde secretaría académica ya está brindado por mis colegas con anterioridad porque lo que explicaba tanto Miriam como lo que en algún momento dijo Alicia todo lo que es manejo de las inscripciones que corresponden a la oficina de alumnos o al departamento de alumnos es lo que está directamente ligado al funcionamiento de la secretaría académica ha sido sumamente claro o sea como lo han ido explicando a través de las presentaciones que ha hecho cada uno los periodos de inscripción lo que yo pido es paciencia sobre todo con la gente de la oficina de alumnos porque tenemos un número que es bastante elevado de preinscripciones y eso representa un trabajo exhaustivo para los representantes bueno en este caso Miriam es la coordinadora de esa oficina pero para las otras funcionarias de esa oficina el trabajo verdaderamente es abrumador en este periodo del año tengan en cuenta que no solamente estamos hablando de esta carrera sino que esta universidad tiene 22 carreras más entonces este personal está abocado no solamente a la inscripción preinscripción de esta carrera en particular sino a todas las otras propuestas que tiene nuestra universidad en las distintas áreas ya bueno tenemos acá la directora de la escuela de ciencias de la salud pero también recuerden que tenemos otras propuestas que tienen que ver con las ingenierías las ciencias sociales y todo lo que es gestión de empresas y economías entonces no solamente el personal o sea no está dividido por escuelas sino que el mismo personal tiene que afrontar las consultas de las 22 carreras restantes esto para que se queden tranquilos de que no es que se desestima las consultas que hacen cada uno de ustedes a través del correo electrónico oficina alumnos sino que se bueno lleva un tiempo prudencial el poder responder cada una de esas consultas de todos modos aparte del equipo como Karina o como Humberto se que han estado también respondiendo algunas consultas que que nacen a través de las redes sociales por ejemplo porque hemos estado todos trabajando conectados estos últimos 30 días básicamente han sido de permanente conexión en este equipo de trabajo para mantenernos todos informados y ir manejando la misma calidad de información para que a todos llegue la misma calidad de respuestas bueno no sé si hay alguna otra consulta pero ahí que haya algo más específico que me quieran preguntar está bien licenciado un poco charlando de lo que tenía que ver con el movimiento y haciendo hincapié en esto que por ahí brindarle esa contención al ingresante pedirle este sentido de la paciencia es lógico que hay muchos interesados en en inscribirse y que también la universidad tiene otras carreras entonces un poco era mostrar esto el trabajo que se está realizando desde la Secretaría Académica de Postgrado y también desde la oficina de alumnos recién licenciada Frencia la nombró a quien está Carlos de Promoción de Carreras la contadora Karina Sosa que también está trabajando con mucho ínculo que tiene que ver con responder preguntas consultas bueno Karina contame cómo eso la carrera de medicina tiene un alto grado de interés como otras carreras pero bueno específicamente estamos con medicina cómo está el tema de las consultas sigue abierto esto de responder a través de las redes sí qué tal buenas tardes a todos las consultas por redes son muy frecuentes casi todas las mismas que han surgido acá en el canal de YouTube acerca de las inscripciones y demás y también algunas otras consultas de los padres preocupados un poco consultas de muchas provincias o sea no solamente ciudades de acá de San Luis de otras ciudades sino también de otras provincias absolutamente de todas hemos visto preguntas desde Mendoza San Juan de Córdoba de un montón de lugares interesados en nuestra carrera bueno y un poco eso lo que preguntaban acerca de cómo va a ser el cursado porque entienden que después tienen que venir los chicos más adelante lo mismo que han estado hablando lo único que quería decir era eso que por ahí yo soy la que respondo en las redes sociales así que muchas veces han visto mi nombre y bueno que sigan escribiendo que siempre respondemos es decir respondemos absolutamente todo y tratamos de ser lo más concreto lo más claro y muchas de estas cuestiones están en la página por eso los reenviamos a que miren la página que ahí están casi todas las preguntas mejor dicho todas las respuestas acerca de esta inscripción en la carrera de medicina y en el resto de las carreras muy bien Karina muchísimas gracias por las respuestas por la información sabemos que esas redes están que arden muchas consultas y muchas cuestiones que quieren saber los chicos y como decía recién también la de los padres y eso es muy bueno la verdad que nosotros tenemos una universidad con esta visión de que los padres también pertenecen a la universidad no solamente los chicos con esta cuestión de que ya es grande y ya está sino que los padres tienen su lugar para poder para acercarse para hablar con los profesores también y para hacer también este bastón acompañar a los chicos en el cursado de no solo de esta carrera sino de las otras como hablaba recién Valeria de todas las otras carreras que tenemos en todos los ámbitos ahí justo me parece que muy bien perfecto Karina estas cuestiones por ahí va bien y queda fría yo te sigo mirá que ya tenemos una cancha con este asunto así que cualquier cosa hacemos somos una dupla está como enganchado el asunto muchas gracias Karina bueno Humberto no sé si hay algo más para agregar yo sé que estás muy atento Humberto al canal y va respondiendo preguntas por ahí repetimos alguna yo voy escuchando a quienes van haciendo el seguimiento de algunas consultas y vos también sé que lo vas haciendo hay algo más para responder algo puntual que hayas visto que hayas notado aprovechamos el espacio sí estaba viendo ahí preguntan hasta cuándo va a haber tiempo para matricularse en el SIUM va a estar abierto todo julio la idea es que una vez que termine el plazo que es el jueves 8 de julio es el último día para presentar la documentación va a haber todo el mes de julio para poder matricularse en el SIUM guaraní antes va a finalizar esto una semana antes del inicio de las clases que va a ser el día 9 de agosto con respecto al cupo un tema preocupante que también estaba viendo hasta del ecuador vi que había en el chat de youtube han escrito chicos también de Chile y de Paraguay el cupo bueno lamentablemente es 50 porque no lo podemos modificar y va a haber la verdad muchos más alumnos que no ingresen a medicina que los que si ingresen y para ellos bueno no desesperarse no desanimarse yo fui un no ingresante yo siempre le cuento esto en el año 97 intenté ingresar en la facultad de Córdoba en la escuela de medicina y no lo pude lograr lo hice al año siguiente pero bueno siempre tener un plan B por eso es que el ingreso a medicina es algo que a mí lamentablemente me preocupa mucho me preocupa mucho el alumno que no ingrese y que tiene el objetivo que si o si quiere ingresar a medicina es muy difícil pero hay que plantearse un plan B una carrera no dejar estudiar hoy en día yo creo que no se puede estar sin estudiar una carrera y justamente esto está pensado con todo este equipo que hemos venido hablando para que los chicos tengan la posibilidad de poder estudiar alguna otra carrera que tenga una buena salida laboral y que obviamente en todas las carreras que tengo en un BIME tiene un fantástico nivel así que para todos aquellos que no logren ingresar vamos a estar con mucha atención y lo vamos a tratar de apoyar son los que más nos preocupan el ingresante en medicina no es que no nos preocupen pero ya tenemos todo el plan los chicos actualmente están cursando el segundo año donde hemos vinculado con la Universidad Nacional de Córdoba con la Universidad de la UNCU de Mendoza tenemos docentes de excelente nivel de los cuales todos estamos aprendiendo que es la verdad sobre todo nosotros que también estamos formando como docentes con un gran trabajo del departamento de ciencias básicas que nos hace la vinculación entonces el que ingresa no es que no nos preocupe sabemos que tenemos toda la carrera para contenerlo pero nos preocupa mucho la cantidad de alumnos que van a quedar sin poder ingresar para ello tenemos una gran oferta académica en todo el UNBIME y bueno estamos justamente para tratar de ayudarnos ¿sí? Perfecto bueno no sé si queda muchas gracias Humberto no sé si queda algo más para agregar en el espacio agradecemos a todos aquellos que nos han estado siguiendo a través del canal de la Universidad recordamos también que mañana hay una charla muy interesante que está relacionada también con la cuestión académica y de la Universidad la cual invitamos a todos bien estamos invitados al Congreso Internacional de Anatomía ¿quién me puede contar un poquito de esto? ¿el licenciado Quiroga? Sí perdón no sí la verdad que hoy con gran alegría recibí un un mensaje de voz el año pasado como institución generamos el primer conversatorio de la enseñanza del dictado de la anatomía en la virtualidad éramos muy nuevos con una universidad que tenía por empezar y avanzar en esto y de no saber de lo que era el dictado de las asignaturas a través de la virtualidad así que generamos un conversatorio el año pasado el primero en el mes de julio en la cual disertaron varios docentes nacionales y de universidades invitadas extranjeras hoy me mandaron un mensajito donde nos hacían partícipe como universidad como carrera de medicina al Congreso que se va a realizar en el mes de noviembre fines de noviembre pero bueno esto no la verdad que yo jamás hablo sin generar y concretar un par de invitaciones previamente pero bueno no sabía que lo ibas a mencionar Pepe por eso nada la verdad que son noticias muy lindas que uno recibe y que de lo chiquitito que somos se ve que hemos estado marcando una pequeña huellita y recibir esta invitación de manera informal quiero decirles que esto fue una invitación muy informal que me pasaron hoy en Whatsapp nada dije que siempre yo estoy atento junto con Vanessa que es la persona en la cual compartimos cada momento de nuestros días en la institución y todo un equipo de que recién se están la verdad que recién se están enterando todos porque lo recibí hoy hace un rato y nada se me cruzaron esos momentos en mi cabeza que ustedes ya me conocen y bueno nada les tengo que decir Vanessa les tengo que decir que ahí iremos se va a hacer a través de la virtualidad pero bueno seremos los representantes y la verdad que como no generé la reunión porque me pidieron que generara una reunión como creo que ya nos están conociendo mucho por institución como vamos generando estas recepciones o como vamos nosotros generando otras invitaciones creo que me voy a estar reuniendo el día lunes por ahí con Vale nos dividimos en la tarea porque la verdad que es mucha pero bueno se lo traslado a Humberto obviamente y a la comisión de carrera les estoy dando este pequeño info chiquitita que la verdad que para nosotros a mí particularmente me alegra porque sé todo lo que hemos estado trabajando este equipo y también le quiero decir a los alumnos del reconocimiento que debemos hacerle a la sección alumnos fundamentalmente a ellos de lo que estamos llevando adelante y a todo lo que hay detrás no solamente este equipo no docentes docentes de la institución y bueno nada el sistema que todos saben que vamos organizando y que siempre estamos todos muy involucrados y todos abriendo estos lazos y estos caminos así que bueno chicos nada era una cuestión privada y que Pepe me puso acá y bueno ya está me puse casi contra el espal la pared pero sé que el equipo que trabaja a través del departamento de ciencias básicas que usted dirige licenciada de Quiroga y de la escuela de ciencias de la salud aparte están todos los alumnos expectantes y venimos trabajando en el canal de la universidad presentando conferencias charlas conversatorios que tenemos que agradecer la gente que nos sigue la gente que se está sumando a través de la propuesta del canal de la universidad no quiero nombrar a ninguno para no hablar con nadie pero hemos hecho semanas enteras relacionadas con otras carreras y también relacionadas con la salud que han tenido un impacto realmente muy interesante así que bueno nada era un adelanto a sabiendas de cómo trabaja el departamento y la escuela de ciencias de salud y también lógicamente la carrera de medicina bueno me quieren tener algún otro adelanto más no tengo problema pero si no ya estamos como por hacerla tengo un par más pero no un par no no en este compromiso mañana ya recuerdan bueno los alumnos si quieren ir conociéndonos estamos invitados estamos generando esta charla de reconocimiento de lo que es acreditación de lo que es calidad en las carreras tenemos carreras en la institución que deben acreditarse y bueno estamos también trabajando paralelamente desde la formación de todo el equipo de que todo un equipo esto para poder ir adentrándonos en el tema que nos toca muy de cerca muchas carreras de la institución en el tema de lo que es acreditación y calidad también se va a diferir por youtube así que los alumnos van a ser más que bienvenidos para que empiecen a incorporar estos nuevos vocablos que empiecen en este reconocimiento de lo que cuando uno habla y de los términos que uno va utilizando que a veces es dificultoso poder entenderlo desde lo que es una preinscripción reinscripción recursante no recursante son muchos términos como lo decía Vane recién Torres que dio una explicación muy breve pero muy consistente en el hecho de que los alumnos no están acostumbrados a mediar con la tecnología tampoco lo estuvimos nosotros tuvimos que aprender mucho de ella y nos ha dejado muy buenas enseñanzas los alumnos también en esto de la insistencia cuando dice ustedes sean amigables con el sistema y lo amigable para nosotros es entrar y querer entrar y si rebotamos insistir así que a los alumnos les va a quedar lo mismo el ingreso y si no pueden empezar a navegar y bueno siempre van a llegar a un lugar así que bueno nada esta es otra de las recomendaciones que les doy a los alumnos muy bien a los estudiantes que nos siguen a través del canal de la universidad y que seguramente van a tener la réplica porque queda alojado en el canal de YouTube de la Uni bueno nada Romina Valeria Mónica Elvira Vanessa Enrique Alicia Vanessa Miriam Eliana y Analia son las caras que se van a cruzar el día de mañana en la presencialidad aquí en la universidad y que también actualmente aunque no estemos en la presencialidad están dispuestos y están trabajando permanentemente en lo que tiene que ver con la contención y el acompañamiento a los ingresantes en la universidad así que siéntanse cómodos y en confianza de preguntar y consultar y llegarse como comentaba Miriam de lunes a jueves se marcó y 133 hacer las consultas que tengan que hacer y para eso estamos para recibirlos con los brazos abiertos y brindarles toda la información que ustedes necesiten Humberto te dejo las últimas palabras para cerrar esta jornada más que interesante y informativa que tan necesaria es bueno no me lo esperaba pero bueno gracias a todos agradezco para agradecer a todo el equipo porque esto es gracias a todos los que están presentes acá para los interesados en ingresar a medicina paciencia la secretaría de alumnos tiene que tener somos una universidad joven estamos un poco sobrecargados con la cantidad de alumnos así que se les va a dar respuesta a todos en algún momento se les va a responder para que puedan acceder a enviar la documentación no dejen de ir preparando toda la documentación no esperen al último día para escribirse no esperen al último día para mandar la documentación o hacerse presente a la secretaría de alumnos traten de hacer todo lo más rápido posible para la inscripción en el CIU tienen todo julio se les va a poner como dijo Vanessa Torres un video explicativo para poder matricularse y bueno muchas consultas también son sobre el material de estudio lo cual van a tener acceso cuando tengan la matrícula en el CIU y ahí los docentes le van a dar el material de estudio el tiempo que se ha estipulado para este curso es suficiente para estudiar pueden si quieren apoyarse con algún profesor están en toda su libertad pero aquel que no pueda quédese tranquilo porque los docentes que van a dar el ciclo de ingresos en medicina le van a dar absolutamente todo y le van a explicar todo y le van a aclarar o sea que no haría falta prepararse aparte para el ciclo de ingresos en medicina es justamente esto lo que queríamos mandarle la tranquilidad ¿sí? y bueno paciencia éxitos y estudiar mucho estudiar que son de acá y 10 años más para estudiar mucho así que bueno muchas gracias a todos José está Pepe está silenciado puede fallar muchas gracias nos estamos bueno nos estamos comunicando permanentemente como recién hacíamos referencia nos encontramos acá en el canal de la Universidad Nacional de Villa Mercedes muchas gracias y bueno hasta la próxima gracias